¡Muy bien, eh! Bueno, a ver, vamos. Esto era una barbería en Sevilla, dice que un empleado entró a laburar y al mes lo agarra el patrón, claro, una barbería, una peluquería. Dice que lo agarra el patrón y le dice, mira muchacho, creo que tú ya estás como para cortarle el pelo, afeitar a cualquier cliente que venga. No, pero todavía me falta, patrón. No, no, vamos. Ya, cuando entra cortas y yo te vigilo de acá. ¿En serio? Sí, vamos. Dice que entró un tipo y dice, buen día, buen día, por acá, siéntese, estaba nervioso. Y lo miraba así, el patrón mirando allí, una cara de ogro terrible. ¡Pobre pibe! Sí, ¿qué lleva ayer? Una afeitada. Bueno, listo, le pone toda la espuma, empieza así como a afeitar, le temblaba la mano y le corta un cachito acá. ¡Ay! ¡Ay! Pero que eres un gilipollas, mira que te he dicho, dice que casa el secador de pelo. ¡Gilipollas, idiota! Se lo tira, se agacha el dependiente, ¡pah! Se la pone acá el cliente. ¡Ay, ay, ay! Dice, bueno, disculpe, patrón, disculpe, lo sigue afeitando, lo sigue afeitando. ¡Zah! Le arrebó en el labio acá. Dice, ay, 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 ay. Dice, sepa disculpar, sepa disculpar. Patrón, pero vamos, tío, que eres un idiota y no te digo más malas palabras porque el Confer se la va a agarrar conmigo. Dice que agarra un coso así de cerámica. ¡Pah! ¡Pah! Se la clava acá toda la cerámica. ¡Ay, ay, ay! Disculpe, patrón, disculpe. Lo corta acá un cachito de nada, pero tío, que eres un idiota. Agarra la tijera, se la tira, se agacha el empleado. ¡Pah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y ya tenía unos nerviosos, disculpe, con este patrón, y lo sigue así, le rebana la oreja y cae al piso. Dice, ay, señor, le corté la oreja. Y el tipo le dice, pisala, que no la vea tu patrón.